¿Te acordás dónde estabas? Ya sé qué día es hoy. ¿No viste a una paciente deambulando por acá? No, no vio a nadie. No, porque dejó una paciente acá en el consultorio de Luis y no podía ni moverse, desapareció. Voy a decir todas las asquerosidades que haces en este hospital. Hablá, hablá y hablá yo también a ver quién termina mal. Yo vos te pagué. Quiero saber de cómo se fue y con quién. Yo soy el rey de esta selva. Yo hago lo que quiero cuando quiero. ¡María Rosa! ¿Dónde está ahí? ¡Sos una bocona! ¡Sos una bebeja bocona! Nada, me siento totalmente sola. ¿Tratando de buscar qué? ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera de acá! ¡No la bola de qué eres tú de por favor! ¡No la bola de qué eres tú de por favor! ¡ con la bola de qué eres tú de por favor! Gracias por ver el video.